Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Tenorshare. Ya sea porque olvidaste la contraseña o la tocó accidentalmente, la página bloqueada de iPhone no disponible aparecerá en tu teléfono. No te preocupes, Tenorshare está aquí para ayudarte. En este video, Tenorshare le enseñará cómo desbloquear un teléfono iPhone con interfaz no disponible a través de tres métodos. Método 1. Desbloquear iPhone no disponible usando iCloud.com Primero, ingresa a iCloud.com Inicia sesión. Haz clic en Buscar mi iPhone. Selecciona el dispositivo y haz clic en Eliminar de la cuenta. Haz clic en Eliminar. Después de unos momentos, podrás configurar tu iPhone como un nuevo iPhone. Método 2. Utilizar Apple ID para desbloquear iPhone no disponible. Si no recuerdas la contraseña de la pantalla y solo recuerdas la contraseña del ID de Apple, puedes probar este método. Primero, debemos ingresar varias contraseñas incorrectas para bloquear el iPhone. Ahora, haga clic en Olvidé mi contraseña. Aquí puede ingresar la contraseña de su ID de Apple y luego desbloquearla con éxito. Método 3. Usar 4UK para desbloquear tu iPhone no disponible. El proceso es muy simple. Primero debemos descargarlo en la computadora. Puedes encontrar el enlace de descarga en el área de descripción. Ahora, ingresamos al software y hacemos clic en Desbloquear el código de seguridad. Conecta tu iPhone y computadora mediante USB. De acuerdo con las instrucciones del software, mantén presionado el botón del iPhone para ingresar al modo de recuperación hasta que aparezca el logo de la computadora en tu celular. 4UK comienza a descargar el firmware necesario para desbloquear la contraseña. Pronto, la descarga fue exitosa. Ahora comienza el proceso de desbloqueo y también aparece una barra de progreso en tu celular. Muy bien, desbloqueo exitoso. Ahora puedes comenzar a restablecer tu dispositivo y encenderlo sin problemas. Todas las formalidades están completadas. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tienes algún desbloqueo de sistema y modelo que quieras conocer, dímelo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.